Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Estamos celebrando el Día de la Comunáutica en la UAM. Sean bienvenidos todos, compañeros alumnos, profesores e invitados. Les agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Y comenzamos nosotros con la celebración del Día de la Comunáutica en la UAM, que este día se celebra en todo el mundo, el 12 de abril, en conmemoración por el vuelo del Comunáutica Yuli Gabarín. Sin embargo, nosotros con nuestras actividades en este año lo estamos haciendo en esta fecha. El objetivo es conmemorar y sobre todo ver qué relaciones tenemos nosotros con el espacio, entre nuestras diferentes actividades, que la que nos toca a nosotros son las actividades académicas, y ha resultado que a lo largo de algunos años que hemos estado realizando esta actividad, pues hemos visto que cada vez más hay actividades académicas que nos hemos prefirado hacia, o que tenemos en común y que además podemos contribuir hacia el espacio. Por el momento, cada vez más salen oportunidades y eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos hacer notar, cómo existen estas oportunidades de actividad en el espacio. Muchas veces cuando hablamos de este tema, parece ser como algo que no nos queda a nosotros, por el país, por el lugar donde nosotros vivimos y cómo nos desarrollamos, incluso porque a veces nuestras actividades, siendo de la parte social o siendo de la parte biológica, o incluso solamente de ingeniería, pues no nos toca a mí en mi área tener actividad espacial. Y sin embargo, cada vez hemos encontrado más compañeros que sí efectivamente hemos tenido cierta relación y así ya nos podemos preocupar. Ese es el motivo y les agradezco mucho que estemos en esta ocasión. En esta ocasión nos acompaña el profesor, el maestro Carlos Duarte, de la Agencia Espacial Mexicana, que le agradezco mucho su presencia, y estoy acompañado del profesor, el doctor Raúl Álvaro García, quien es profesor de Ciencias Biológicas y de la Salud, que le agradezco y además somos parte de esta actividad que hemos realizado ya durante algunos años. Le pedimos al maestro Duarte que nos dé unas palabras. Iniciamos el día de hoy esta sesión con unos videos históricos, uno que mostraba el vuelo de Galarín, un video oficial de la Agencia Espacial rusa Roscosmos, y con algunos videos que mostraban la historia antigua hasta el presente o más reciente de la exploración espacial, y incluso al final pudieron ver creo que ya no solamente Roscosmos y NASA, sino AEM. Entonces, Carlos, si nos puedes dar unas palabras al respecto. Muchas gracias, Sol. Pues primero que nada estoy muy agradecido por la invitación y por la diferencia, por estar con ustedes aquí en esta celebración de la idea de la cosmonáutica. Para la gente de la historia mexicana es muy importante la celebración de la idea de la cosmonáutica, ya que nos recuerda una hazaña, la hazaña de Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que el 12 de abril de 1961 salió al espacio exterior, le dio una vuelta a la Tierra, se duró poco menos de hora y media. Pero a partir de esa fecha ha habido unos cambios y hubo un progreso extraordinario en el desarrollo espacial. Justamente el día de ayer, como ustedes supieron, se lanzó al espacio un satélite, o más bien un instrumento, un telescopio, que va a estudiñar el espacio exterior, todo el cosmos, con un instrumento de alta precisión y para el objeto de detectar exoplanetas. Esto es algo tremendamente importante para el desarrollo científico de la Tierra y que pretende contestar la pregunta de si realmente estamos todos en el universo. Y si hacemos un recuento de los avances que se han dado en los últimos 60 años, pues nos damos cuenta de que el desarrollo espacial ha avanzado demasiado rápido. Tenemos ya información maestra, a veces pensamos que en un país como México no tenemos por qué estar submetidos en cuestiones espaciales, sin embargo, el espacio está en todos nosotros, las aplicaciones espaciales forman parte de nuestra vida cotidiana, simplemente las comunicaciones satelitales son esenciales para comunicar las comunidades remotas y marginadas de nuestro país. En su celular ustedes tienen un sistema de navegación que funciona gracias a un estructura espacial que está a 20.000 kilómetros de altura, los satélites GPS y otro tipo de satélites de posicionamiento que nos dan servicios que por tan cotidianos se nos olvidan estos espaciales. La observación de la Tierra, actualmente existen muchísimos satélites que están tomando fotografías de la Tierra continuamente, hay por ejemplo una constelación de 150 satélites pequeños, que están generando una imagen de la Tierra al día, así como se nos dice como una imagen de la Tierra al día, que nos va a permitir conocer los cambios en nuestro planeta a todo tipo de niveles, con una periodicidad de un día. Todo esto va a generar cambios muy importantes en nuestro desarrollo y lo que sería todavía más impresionante, tenemos hacia el futuro las misiones a la Luna, Estados Unidos está decidido regresar a la Luna y ya tenemos acá la Orión que va a salir, va a esperar una prueba a finales de este año y eventualmente tenemos misiones tripuladas a Marte. Entonces, el espacio es algo que nos concierne a todos, es algo que nos da, genera utilidad, que nos permite en un momento dado, o nos permitirá, y a ustedes jóvenes que están estudiando en un momento dado, desarrollar empresas que generen productos y servicios basados en la materia espacial, es algo que está muy cerca de nosotros. Aparentemente parece alejado, pero el espacio ya no es el futuro, es el presente. Entonces, por eso es importante y por eso felicito yo a la UAM por la celebración del Día de la Cosmonautica, porque de esa manera, profesores, alumnos, personal académico, se pueden dar cuenta de la importancia que tiene el espacio e impulsarlo en esta universidad. En la Agencia Espacial Mexicana estamos a sus órdenes, yo soy encargado de la parte educativa, entonces con mucho gusto yo me pongo a disposición de la UAM para colaborar de manera más directa con profesores y estudiantes para desarrollar proyectos educativos, proponer el desarrollo de estancias de estudiantes en agencias espaciales, hacer servicios sociales, hacer servicios sociales en la Agencia Espacial Mexicana y me he enterado de que están desarrollando una no satélite. En un momento dado, también estamos en la mejor disposición de colaborar con esta universidad para asesorarnos en el desarrollo de sistemas espaciales y eventualmente ponernos en órbita, porque es importante no solamente desarrollar los dispositivos, sino llevarlos hasta el espacio. Entonces, cuenten con la Agencia Espacial Mexicana, cuenten con la parte educativa y estamos en sus órdenes. Felicidades nuevamente y que la celebración del Día de la Cosmonautica sea todo un éxito para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maestro Carlos Duarte. Y a continuación vamos a tener una conferencia. Ven a notar. Ahorita en un momento están haciendo el de las dos, si me preguntan por favor un momento.